El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, realizó una conferencia de prensa de forma conjunta con el subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el director general de Aeronáutica Civil y el subprocurador de la Procuraduría General de la República para informar sobre los avances que hay en la investigación del accidente que causó la muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso, del senador Rafael Moreno Valle y otras tres personas. Entramos a una nueva etapa de carácter eminentemente. Y en pro del compromiso por esclarecer el caso, se estableció un equipo de investigadores internacionales que se integró por los fabricantes italianos y canadienses de la aeronave y de los motores del helicóptero. También se sumaron funcionarios de la NTBS Aviation Accident Database. Accidentes de aviación desde 1962 y normalmente el informe preliminar está disponible en línea a pocos días del accidente. Establecimos un equipo de investigadores internacionales, integrado por los fabricantes italianos y canadienses de la aeronave y de los motores del helicóptero, así como de funcionarios de la NTBS, el es acompañar en el periodo de aeronáutica civil, at SCT underscore MX. Seguridad y protección ciudadana, arroba SSPC México, December 25, 2018 en la conferencia de prensa Alfonso Durazo y el subprocurador de la PGR confirmaron que junto con la Fiscalía Local del Estado de Puebla se está realizando una investigación estrecha para que el dictamen científico y técnico determine la causa de la falla de la aeronave y de esta forma esclarecer el siniestro que terminó con la vida de la gobernadora Marta Erika Alonso y da algo, el senador Rafael Moreno Valle y los otros tres tripulantes de la nave. De igual forma mencionaron que tomando en cuenta las fechas hay que tener paciencia y no generar especulaciones o información fuera de la que se entregara mediante fuentes oficiales. Ve la conferencia de prensa. Completa aquí, conferencia de prensa arroba Alfonso Durazo, subsecretario arroba SCT barra baja MX, dirgral aeronáutica civil y subprocurador arroba PGR barra baja MX HTTPS 2 puntos barra barra T punto CO barra CF 5 8 BNI ESC, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, arroba SSPC México. December 25, 2018 con información de Twitter foto Isaac Esquivel, C U A R T O S C U R O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com Comentarios Powered by Facebook.com